12 y 35, ¿cómo andas Magdalena? Bueno, con varias preguntas para ustedes que saben todo. Escúchame que el señor Forciere está tan ocupado en New York que no puede venir. Es rarísima esa historia, ¿no? A ver, recordemosle a la gente, Forciere era el jefe de gabinete de Vudú, que es quien informa que Núñez Carmona estaba a cargo del tema Chicone a la gente de la FIT. Según el testimonio de Rafael Resnick-Brenner, uno de los funcionarios actuales más importantes de la FIT, a cargo de todo lo que tiene que ver con la FIT en Salta y el noroeste, declaró en el caso Chicone como imputado y dijo, cuando fui a Economía con el expediente de la FIT me dijo Forciere y me dijo, el encargado de seguir el tema es Núñez Carmona. Núñez Carmona no era funcionario. Inmediatamente queda Forciere involucrado en el caso y lo cita el juez Ariel Lijo, tenía la fecha para declarar mañana, presentó hoy un escrito y ya se sabe que mañana no va a venir al país. Ahora vos fijate que hay un problema con esto, porque el hijo lo que tendría que hacer ahora es pedir la captura de Forciere. Claro, por Interpol. Y no es que no lo pueda hacer, puede hacerlo, hay que ver, probablemente no lo haga, pero Forciere es el representante argentino ante el Banco Mundial. De Argentina, de Bolivia y Chile, o sea, es un conflicto... Que no puede pedir la captura representante argentino ante el Banco Mundial. No, él hoy presentó un escrito mostrando como diferentes, tengo entendido, según me contaron fuentes que están en tanto de esto, como mails y compromisos laborales que tiene en Estados Unidos, como para intentar demostrar que no puede ni a declarar. Si pide la captura, obviamente es un conflicto, como te digo, con otros países, porque es representante también de Bolivia y Chile en el Banco Mundial, y además sería como un proceso de extradición de los Estados Unidos. Claro, pero lo que vos mencionaste de los papeles, tengo entendido que desde el punto de vista judicial es determinante, si vos presentás documentación que acredite que vos no podés estar en un determinado día, en un determinado lugar, es correcto. Por eso habrá que ver Forciere, me imagino que habrá tomado sus precauciones. Porque no es el mismo caso que Núñez Carmona, que venía postergando las declaraciones y cambiando de abogado, porque Núñez Carmona está involucrado, imputado en este caso, es el principal imputado junto a Boudou en este caso, desde el primer momento, desde febrero del 2012, y él tenía abogado, tanto que es el abogado que tenía Núñez Carmona, Danúcio y Turraspe, al que descubren chateando con el juez Daniel Rafecas, y es por eso que lo apartan. O sea, Forciere está involucrado en el caso desde hace pocos días, y tiene abogado desde hace poco tiempo. Me parece que eso va a terminar determinando si el hijo le pide la captura o no. La cuestión es que hay gente que está pidiendo la captura internacional de Forciere, el diputado de UNEN, que denunció a Guido Forciere, es Maximiliano Ferraro, legislador porteño de la coalición cívica y vicepresidente de la legislatura. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal Ferraro, Magdalena y la Nataca? ¿Cómo va? ¿Qué tal Jorge y Magdalena? Muy buenos días para todos ustedes. Ustedes pidieron la captura internacional del representante argentino para el Banco Mundial. La verdad que nosotros estamos pidiendo la captura internacional de Forciere, ya que la estrategia que me parece de Amado Vudú, Núñez Carmona y todo el entorno, que ha conformado una asociación ilícita para quedarse con la ex Chicone, lo único que están haciendo es dilatar los tiempos y que no se siga la línea de investigación de lo que ya es una evidente verdad de lo que sucedió vinculado a la ex Chicone y que se lo quedaron de Vudú con Núñez Carmona y compañía. Entonces me parece que la verdad que los argumentos que puede tener Forciere y como todo el entorno de Amado Vudú no hacen más que poner palos en la rueda en una investigación que todos ya sabemos por las distintas líneas de investigación que conducen a Amado Vudú, al vicepresidente de la nación, que conducen a Núñez Carmona y a su vez en algo que nosotros hace dos años planteábamos cuando pedíamos que se investigue ante la oficina de anticorrupción y ante el fiscal Rívolo a este personaje Forciere que fue jefe de gabinete del ex Ministro de Economía y actual vicepresidente, fue subsecretario del Sistema Financiero, también representó a la ANSES en el Fondo de Inversiones de Galicia Sociedad Anónima y ahora nada más ni nada menos que en Washington representando, como bien decían ustedes, a distintos países en el Banco Mundial. Me parece que no son excusas para poder seguir buscando la verdad y que realmente los imputados en esta causa empiecen a pagar lo que tienen que pagar en relación a lo que hicieron vinculado a Lexicone, ¿no? Ahora, diputado Ferraro, no sé si me equivoco, pero tengo entendido que es distinto el caso Núñez Carmona que el caso Forciere, en el sentido de que Forciere puede presentar documentación como representante ante el Banco Mundial aduciendo determinados compromisos, cosa que la cita en el Conrad de Punta del Este de Núñez Carmona parece que no estaría en el mismo nivel. Es verdad, digamos, pero entonces en todo caso, por supuesto que lo puedo asistir en cuestión procesal de poder adelantar una declaración, pero me parece que el juez Lijo tiene que poner una nueva fecha de indagatoria y, atento a lo que dijo el ex jefe de gabinete de la Fitbrenner, las relaciones que tiene Forciere y con Núñez Carmona en composición de distintas sociedades anónimas en distintas empresas donde comparten sociedades y a su vez también fueron beneficiados por el Banco Macro. Me parece que amerita, más allá de su trabajo y su agenda que puede tener este joven brillante y multimillonario que se ha convertido en el último tiempo que es Forciere y en los últimos tiempos en el relato nacional y popular, me dice que el juez Lijo debiera poner una nueva fecha para que realmente hacerle todas las preguntas como en su momento se le hizo a Mado Boudou y como se le están haciendo a cada uno de los que se le está llamando a declaración indagatoria. Ferraro, ¿qué tal? Nicolás Buñasquizoy. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Recién usted mencionó al Banco Macro como vinculado a Forciere. ¿Podría contar cuál fue la denuncia que habían hecho sobre estos temas de Forciere en su momento? Nosotros conjuntamente con la diputada nacional Elisa Carrió y la actual diputada Oliveto Lago que fue también una de las que nos ayudó en la investigación hace dos años, planteábamos ante la Oficina Anticorrupción y ante Fiscal Rívolo un posible enriquecimiento ilícito y violación a la ley de ética pública de Forciere en relación a una constitución de distintas sociedades, principalmente de dos, que es Acción Media, Sociedad Anónima y Roca Argentina, Sociedad Anónima, donde Forciere compartía con Núñez Carmona estas empresas, conjuntamente con otras que están vinculadas a estaciones de servicio en la costa atlántica, vinculadas a nafta y a gas en distintos lugares de la costa atlántica. Y nosotros pedíamos que se investigue porque la verdad que, para que entiendan los oyentes, Forciere es un funcionario que debe tener entre 34 y 33 años de edad y observábamos un crecimiento exponencial en su patrimonio y a su vez que estas empresas habían sido beneficiadas por el Banco Macro de Jorge Gritos y él estando no ya como jefe de gabinete de Amadou, Ministro de Economía, sino ya como subsecretario de Servicios Financieros en el Ministerio de Economía, ¿no? O sea que también violando su responsabilidad como funcionario público y jugando intereses para un lado y para el otro, ¿no? Gracias, Ferraro, por la comunicación. Maximiliano Ferraro, quien hablaba, legislador porteño de la colección cívica, vicepresidente de la legislatura. Bueno, ojalá venga, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento va a tener que venir, va a tener que declarar... No puede evitarlo todo el tiempo. No, no, no puede evitar. Pero en algún momento te voy a venir. Y ayer, para que quede clara una cosa, ayer declaró Núñez Carmon, el socio de Vudú, presentó solamente un escrito que entiendo que tiene una página o dos donde dice que sus defensores... Niña todo. No, no, sí, niña las imputaciones, pero dice que sus defensores no tuvieron tiempo de leer el expediente. La causa, sí. Obviamente ya tenía abogado desde febrero del 2012, pidió una postergación de la indagatoria, después cambió la abogada en medio de esa postergación, estaba en Punta del Este, el juez se puede dar por respondida a la indagatoria con ese escrito que presentó Núñez Carmona y a partir de ahora decidir si lo procesa o no. Yo creo que va a ir en vías de procesamiento seguro. O sea, más allá de las excusas que pongan por escrito, el juez en un momento, si va personalmente el imputado y deja, aunque sea una página, excusándose por alguna cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con los abogados o por trabajos en el exterior, se puede dar por respondido la indagatoria y a partir de ahí sobrecer o procesar a la persona esta. Me parece que es lo que va a pasar con Núñez Carmona. Intenta dilatar el avance de la investigación poniendo este tipo de tragos, pero me parece que no es una estrategia que es funcionar al vicepresidente, pero que no le va a hacer caso. Además supongo que hay un límite, es decir, vos podés una vez señalar que no podés concurrir, dos veces quizás, pero viste, hay un límite. Exactamente.